Hoy hoy hoy, hoy hoy vamos al... ...todo el guayarino destino... ...presidencia hoy... ...está inconta... ...vale que la cuarta de la comisionada... ¡Eso! ¡Eso mierda! ¡Eso mierda! ...que dentro de casa se entregan... ...a ver esa bandita vas a pedirle... ¡Esta... ...es chata mierda... ...punta estuvaros... ...no dejan pucha suero... ...en la batonita a ver... ...está es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Aguien! ¡Entre! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Erete! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Voy, Nela, vamos! ¡Voy, Nela! ¡Voy, Nela! ¡Voy! 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 ¡Ya, Nela, sálptate! ¡Voy, Nela! ¡Voy, Nela! ¡Voy, Nela! ¡Voy, Nela! ¡Quéabordero, pero bien! ¡Voy! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Vamos! Una buena Llega, córgela ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!